Si me acompaña, vamos a la costa, ¿eh? Dale, me gustaría. Mirá, mirá lo que tenemos por ahí. Un Lautaro Alan, que está bailando, arrancando su semana de forma movida, alegre, divertida. Hola, chicos, ¿cómo andan, eh? Saludo grande para todos allá en La Plata. Sí, solo, solo, hay que decirlo, estoy solo. Pero si estoy solo, no es por nada. Creo que el fin de semana ha golpeado varios. Y yo fui uno de los únicos soldados que quedaron en pie. Ha sido un fin de semana fuerte. Imagínense, después de toda una semana de trabajo, llega el viernes, llega el sábado, uno lo único que quiere es relajarse. Me parece que nos hemos relajado demasiado. Así que ni a Yelén, ni tal vez los carestías que iban a estar por acá, no pudieron venir, deben estar durmiendo. No, ¿qué le pasó a Yelén? ¿Qué le pasó? ¿Se qué? No, ¿se qué? ¿Qué iba a decir? Acá, si no van a decir que hay censura. No, no, no. ¿Qué le pasó? A Yelén tuvo un encuentro cercano con el alcohol. No, no. No ensucie gratis a una compañera, por Dios. Aparte debe estar trabajando, debe estar laburando y estar sucia gratuitamente. El equipo de QM Noticias tuvo un encontronazo cercano con diferentes cosas. Bueno, eso ha provocado que varios hayan arrancado tarde la jornada. Hoy lunes todavía no hemos cerrado invitados para el programa del Pátima. No, pero es en un ratito el programa, ¿cómo que no? Buscando con la producción a morir. Pero bueno, aquí estoy yo, claro, ¿por qué no? Soldado firme de QM Noticias y también de toda la costa. Y obviamente no nos olvidemos de nuestro amigo Pepe en la cámara siempre. Y toda la banda de móvila a Osval y a todos los que están ahí acompañando, aquí en la playa. Y también tenemos un nuevo director de cámara. Ojo con lo que decís porque estuve presente el día sábado en esa noche y pude hablar. Upa. O sea que hay conocimiento de causa, digamos. Lo que pasó, lo que no pasó. Yo quisiera ver qué hay debajo de esos anteajos negros. Un mapache ahí. Lo sacás y sigue estando en la mancha negra de los ojos. Una consumición del boliche tiene guardada. Sí, tengo acá el papelito que dice, vale por una cerveza y vale por un fernet. Claro, es como un alimento diario. Chicos. Sí, escúcheme, entonces, no, nada, María, desafío, nada de eso. ¿Sabés qué? Vamos a hacer algo. Sí, sí, algo, sí. No, pero usted quiere descansar porque yo le veo cara que está cansado. ¿Puede ser que esté cansado? Sí, hace mucho calor, muchísimo calor. Está haciendo calor. Está nublado igual veo ahí atrás suyo. Sí, está nublado. Hay como una especie de nube gigante que se acerca, pero igual si observamos alrededor se ve que está bastante despejado. El sol está pegando muy fuerte. También producto del horario, por ser el mediodía, pega más. Pero igual acá la gente mucho bronceador. Muchos aprovechan para tostarse un poquito. Bueno, entonces ya que lo veo tan cansado, que lo veo como muy agotado, así como, no se entusiasme, no le voy a dar salida. No lo voy a saludar, va en cuatro minutos de modo. Lo veía entusiasmado. Vio lo que sucede habitualmente, que la familia se va a meter al mar y como en las costas argentinas, en la playa, estamos todos bien cuidados. No sé, hay como una cosa que hay más confianza. Ahí está la gente que tiene un poquito más de confianza, que se queda siempre mirando las cosas. Pero está el otro que no. Que se va, se mete al mar y que deja la reposera, que deja... El bolso con la billetera, con todo. ¿Por qué no se ubica ahí en algún puestito que haya, la gente se haya metido, se haya ido para el lado de la costa o de la playa y se le sienta a la reposera? Yo pensé que le ibas a pedir que se robe a... Sí, cómo no, claro. Digo, para que se siente, porque me gustaría que lo haga un poquito... Que relaje. O sea, hoy es lunes. Observa. Sí, si yo lo mando ahora ya a laburar, a buscar... Relájese, vaya charlando con la gente. ¿Entiendes? Mire, mire la confianza de la costa. Ahí está. Música de tiburón. Juntos estamos observando que hay un par de reposera suelta, se ve que han aprovechado para tirarse al mar. No le pregunte nada, no le pregunte nada. Se está bronceando. Sí, se sienta, directo. No voy a preguntar nada, simplemente... Ahí está. Me voy a sentar. La cara, la cara. ¿Por qué no? La cara, la cara. Estaba dormida. Nos quedamos acá. Estaba dormida. Atención que no se inmutó. No, no, no. Está tranquila. Esto puede seguir. Se lo sienta cualquiera y ella está ahí. Se está bronceando, no pasa nada. Esto puede seguir un rato largo que no pasa nada. Preguntale, Lauti, ¿qué cantidad de protector tiene? ¿Qué factor? Sí, sí, porque estábamos... Sí, primero saludala, ¿no? Sí, 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 claro. Claudia, Claudia, ¿dónde sos? De Lomas, Mora. Bien, de Lomas. Claudia, te hago una consulta. Estábamos hablando recién de lo fuerte que está pegando el sol. Ahora es mediodía, muchos aprovechan para tirarse acá, a tostarse un poco, a iguanear también, a tostarse un poco. Y decimos que el sol pega fuerte. Estás usando bronceador o protector. Increíble. ¿De cuánto? De 15. Nada. Muy poco. Sí. De 15 no es nada, te vas a hacer mal. Atención con el sol porque está peligroso. Igual nada, me puse a la mañana antes de venir a la playa, de ver más con los 15 no te puedo. ¿Siempre usás 15, digamos? Sí, no pasa nada. O por ahí, cuando está un poco más fuerte, subís un poco el... No, pero con 15 estoy bien yo. ¿Es acá el 15? Ah, no. Lautaro, acá me preguntan si vos con 15 estás bien también. O vas un poquito... No, no, no. Mirá, yo siempre digo que sí, sí. No, iba a decir una barbaridad. Tenga cuidado, por favor. Sí, sí. Sí, no, en realidad estuvo mal usted. No, yo le pregunto para su bronceado porque una... No, María. Es muy blanco, Lautaro, usted. Con 15, no, un poco más alto de 15. Llega a los 18 por lo menos. No, 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 tiene que estar en 18. Por lo menos 18 hasta 60. Se levanta porque apareció alguien, me parece. Están viniendo los chicos, acá están viniendo los chicos. Me han nombrado el hombre más tostado de la casa. Esto lo quiero decir porque fue un trabajo de todo diciembre. Que no es el más quemado. No, más tostado. Sí, más quemado puede ser también, pero no el cuerpo. Miren, observen este color. A ver que tenemos el graf. Sí, ahí está. Miren el cambio, ¿no? Hay un cambio. Pará. Acá se ve bien. Está bien, yo te lo discuto a muerte y no sé qué dirán las chicas. A 11 de enero le falta años luz. Y te falta, sí, sí, sí. Recién hemos comenzado. No quiero terminar como Mozambetutu o como alguno de los muchachos que venden relojes por aquí, que ya tienen un tostado casi natural. Nosotros vamos de a poquito buscando el bronceado. Lauti, quiero... ¿Me acompañan? Sí, decime, Mari, mientras vamos para allá. Quiero saber cómo está el tema de los juegos en la playa, porque veo muy poco tejo, muy poca paleta. Estoy preocupada. Sí, poca... Sí, es cierto, poco juego. Creo que el tejo está empezando a pasar de moda. No. Esto se lo quiero decir a todos los hombres. Sí, ya pasó hace un rato largo el tejo. Sí, 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 ya está. Ya pasó, el tejo pasó de moda. ¿Saben cuál es el juego que está muy de moda aquí en la costa? ¿Vieron el palo? El palo gigante con... Por ahí tienen un nombre y yo no lo estoy sabiendo. No, sí, el tenis, el autotenis. Claro. El autotenis. El autotenis. Sí, señor. El famoso autotenis. Mucho autotenis en las costas de Villa Gesell, muchísimo. Poco tejo y también mucha paleta, pelotita chiquita y están padres y niños jugando. Escúcheme, el famoso truco es de carpa, ¿no? Porque si lo jugás en la playa se te vuelan las cartas, es un quilombo. Sí, el truco es más para balneario, el truco es más para balneario, carpita. Es con carpita a las 6, 7 de la tarde, ¿sabés cómo sale un truco en la playa? Sí, claro. Oh, los picantes que se me han puesto los partidos de truco en la playa es ahora. Una vez casi pierdo la casa. Yo lo cambiaría... Apuesta, va con todo. Sí, sí, no sé lo que fue, la mano que tenía. Yo lo cambiaría por una escoba de 15, yo voy más por la escoba de 15 en la playa. No es muy competitivo. Claro, con el protector en 60 la escoba de 15. Claro, la escoba de 15. Buen juego. Claro, la escoba así de 15, ¿no? Sí, bastante carol. Claro. Ahora, yo en esas se las debo. Reglas de escoba de 15 y de chinchón, jamás. Nunca me supe las reglas. No podés conducir un noticiero sin saber jugar a una escoba de 15. No, no sé jugar a la escoba de 15 ni al chinchón. Soy un desastre, ¿no? Pero te juego póker, te juego a trucos, todo lo que sea, todo así. Pero nunca... Todo con lo que perder plata, Juan. Claro. Ojo que mi abuela la casa que tiene se la hizo ganando la escoba de 15. Qué apasionada. Lautaro se va dando vuelta, va buscando panorama por ahí. Sí, sí, porque, ¿qué tal? Acá me he encontrado con una especie de Boca River. Si hablamos del superclásico de verano, también tenemos que decir que el superclásico está entre el choclo y el superpancho, digamos. Pero lo maneja el mismo. La rivalidad en la costa. Lo manejan los dos el mismo, ¿no? Ah, no. Perdón, acá estamos con el señor. Mirá, se está acercando el muchacho del choclo para hacer la competencia. Claro, claro. Julio, maestro, ¿cómo es su nombre? Malfati Julio. Malfati Julio, Julio Malfati. Amo a la gente de la primera. Julio, tengo una consulta. ¿Es verdad que hay rivalidad entre el pancho y el choclo? ¿Se disputan por ser el alimento de la playa? No, es lo más normal en la playa, el pancho y el choclo, pero... Pero el pancho la comen mucho más. Sí, el choclo también. Es la verdad, el pancho le tienta más a la gente. ¿Un pancho bien completo? Sí, pero el choclo también es... El choclo tiene lo suyo. Usted no quiere hacer quedar mal al señor del choclo. Claro. Tiene sus días. Un día por ahí es del pancho y otro día es del choclo. Bueno, atención, porque tenemos al señor que... Acá ya le estaba tirando mala onda. Ahora vamos bien con el choclo. ¿Cómo es su nombre? Obaldo. Obaldo. Obal, cuénteme, ¿el choclo es el mejor alimento de playa? ¿Es lo más rico que hay ahora para comer? Sí, por supuesto. ¿Es mejor que el pancho, el choclo? Sí, porque el pancho no te llena nada. ¡No! No, ojo que eso es polémico de acá a la China, porque el pancho tiene mucha más carne que el choclo. El choclo... Ahorita lo hacemos bien grande, el pancho, entonces... El señor del pancho no le quiso tirar mala onda al del choclo, le dijo que estaba bueno y el del choclo fue con los tapones de punta, Obaldo. Pero es algo natural, ¿qué querés que te diga? Bien, vamos a hacer una cosa. Pará, ¿cuánto sale cada uno, Laucha, primero? ¿Cuánto sale cada uno? Y después yo tengo una idea. ¿Precio el choclo? 30. ¿30 el choclo? Sí. ¿Y el pancho? 30. 30 cada uno. Pará, para mí tenés que intentar que una persona por 30 pesos compre un choclo en medio del pan. O sea, un panchoclo. ¡No! ¡Excelente idea! Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Escúchenme, vamos a hacer así. Pará, ¿querés acomodarte? No. Vamos en vivo. Si fracasa, fracasa en vivo, no pasa nada. Yo te sigo. Si nos caemos, nos caemos los dos. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un nuevo alimento. Vamos a hacer la mezcla entre el pancho y el choclo. El panchoclo. Agarramos pan de pancho, le ponemos un choclo en el medio y lo condimentamos con el adrezo de pancho y de choclo y logramos que alguien se lo lastre. Cosa que va a estar muy bien. Van a matar a alguien. Que muerda despacio, sobre todo si está arriba de los 50. Tengan cuidado. ¿Cómo va a desanimar el panchoclo? Sí. Vamos, el panchoclo. Que nos llenamos de guita, Lautaro. Dale. Vamos a llenar de plata con el panchoclo. Sí, olvidate. La comida del verano, el panchoclo. Mucho pan y poco choclo. Claro, el panchoclo. Aparte vos le podés elegir si le ponés mayonesa y ketchup o si le ponés... ¿Lluvia de papas va con el panchoclo? O si le ponés manteca. Y claro, manteca, como el choclo. ¿El choclo? Le ponés manteca, claro. Ahí está. Está el pan acá. Es un super panchoclo. Le ponemos papita abajo como para... Sí, sí. Me parece bien. Sí, señor. Estoy diciendo muchas palabras que tienen doble sentido, ¿no? Sí, perdón. Ahí estamos en el momento. Guarda que no me llene lo de papa porque después no me entra el choclo. Va a entrar el choclo. Mirá, ahí viene el choclo. ¡El panchoclo, señores! El panchoclo va a tomar forma. Comienza el panchoclo a tomar forma. Ya es amarillo y también tiene pan de Pancho. Importado de Madariaga. Importado de Madariaga. Tenemos panchoclo importado, señores. Ahí está. ¿Vos querías liberalismo? ¿Vos votaste el cambio? Ahí tenés. Pancho importado. Acá tenés el cambio. La alegría del panchoclo. Vamos a ponerle aderezo de Pancho primero. A ver, ¿qué le podemos poner? Vamos a este lado. Para mí se lo tenés... ¿Me pusimos por...? Todo. No, para mí se lo tenés... O le ponés todo o se lo tenés que ofrecer a alguno y que le ponga lo que quiera, pero con algún aderezo. Bien. No sé, como vos quieras. Vamos a seguir con los que vengas a probar el panchoclo. Claro. A ver. Vamos a buscar... Señor, venga, venga, acompáñame. Sí, buscate uno que no le hagas cuanada, ¿viste? Sí, no. Bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Guillermo. Guillermo, ¿dónde sos? Desde San Luis, capítulo. Bien, de San Luis. Vamos, San Luis. Estamos implementando una nueva forma de comer en la costa argentina. Esto es el panchoclo. Pan de pancho, choclo y aderezo al que vos quieras. ¿Está dispuesto a comerte uno y sazonarlo? ¿Meterle aderezo a gusto y piachere? Sí, ¿por qué no? Bien, bien. Vamos, el primero se lo regalamos, el segundo se lo cobramos. Completo. 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 Completo, sí. Completo lo pide. Vamos, vamos a ver qué hice. Completo. Che, no es Cristian Lanata, ¿no? Tiene un aire. ¿Qué están buscando, no? Sí, no tiene uno de los Lanatos. Sí, no tiene un aire de Cristian Lanata. Sí que ya aparecieron. Ya me está. Atención. Ahí está, sale el panchoclo completo, señores. Y va con mayonesa ese panchoclo. Preguntale cuándo fue la última vez que se hizo los chequeos médicos y cuándo le dio el colesterol. Sí, Arturo Viles. Mira, para, mirá. Mirá el de atrás. Lautaro, mirá el de atrás que se paró para presenciar el momento. Se te paró uno con una con una. Atención. De postre, de postre. Todavía lo entregué. Sí. Porque tenemos el hombre de los chequeos que están muy indignados que no le dieron lugar. ¿Será posible implementar el panchipachoclo? ¿Qué es lo que se pone arriba del panchoclo? Se puede hacer cualquier cosa. ¿Tenemos como su nombre? Cualquier cosa. Ricardo, ¿puedo tomar uno y lo ponemos arriba del panchoclo y hacemos el combo perfecto de la playa? Bien. Atención. Lo grande que son los chispas de eso, por Dios. No, hay que, hay que, para mí que va a quedar mal, pero arriba no, Lauti. A ver. Sí, para mí, bueno, claro, está bien Mari lo que está diciendo. Vamos a meterle trozos de chispas. No, 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 no lo desarmes. Sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, no, iba a decir algo asqueroso. No, sí. Ahí está, mirá. Es algo natural, María, pero no, no queda bien así. Esto es la torre, es una torre que lentamente va a... Ahora, ¿cómo salen los alimentos con CH en la playa, ah? ¿No? Pancho, chipachoclo. Perdón, perdón, ahí está, lo tenemos nosotros. El panch... Muchísimas gracias. ¿Cómo era? Panchichoclo. Panchipachoclo. Panchipachoclo. El panchipachoclo. El panchipachoclo. Chichoclo. Sí, pará, atención, Ricardo. Si no, chipanchoclo. Ah, él quiere primero, pará que busca protagonismo. Busca protagonismo el chipá. Hay problema de cartera. Sí, en el cartel, deben estar más arriba en el cartel de la obra de teatro. Cristian Lanata se te fugó, ¿no? Cristian Lanata se te fugó, ah, porque yo digo, cuando vio todo eso. Lanata, esto es tuyo. Pará. A ver, ¿qué abra la boca? A ver cuánto... le hemos subido el precio, ahora sale 60 ¿cómo? ya está carero el choclo pará, oval, ¿qué le podemos poner al choclo que tenga manteca, ¿qué se le pone al choclo? manteca o mayonesa tráete una mantequita, vamos a poner una manteca mayonesa ya tiene esto es el pequeño camino hacia la muerte subilo un poquito más, ahí no se ve por el graf ahí está, mirá están llamando del hospital de Villa Gesell vayan a reservar dicen que se cierra la guardia odontológica y de gastroenterología ahí va la sal cayó una larena salamos el choclo le ponemos manteca manteca al choclo lo pintamos bien, y ahora sí, oficialmente le entregamos al señor la nata su choclo que lo va a comer en vivo, le va a pegar el mordiscón atención, se está manchando guarda cerca Pepe ahí está, atención ahí estamos completo muy bien, muy bien genios vamos, el chipanchoclo furor en la playa olvidate está muy bueno ¿a qué le dedicamos el chipanchoclo? no, mi novia es el este que vino conmigo a la playa y a mi familia que acompaña te agradecer a los chicos de los carritos que está muy bueno muchas gracias señor vaya, disfruta de su chipanchoclo ahí ya ahí está ahora bueno, te vas a arreglar vos con la guita ¿no? con los cositos con los carritos le demos plata a todo el mundo muchachos después de esto escuchame una cosa el chipanchoclo ahí me dicen que tiene le medieron las calorías colesterol y eso no no tiene nada medido sí ¿cuántas calorías tiene el chipanchoclo más o menos? 200 200 un poquito más de mierda más rozando las 800 900 calorías tiene que ir corriendo a San Bernardo para bajarlo una hamburguesa de McDonald's es más liviano no, una hamburguesa de McDonald's es una de soja en comparación del chipanchoclo lo bajé con un Fernandito lo bajé con un Fernandito tiene razón tiene razón un genio che Alan llegamos al aire si querés así te rajás y te acomodás un poquito más lejos de Osvaldo que te está haciendo guardia personal ahora me quedo pagando a los muchachos de chipanchoclo arreglamos precio y ustedes denle para adelante tranquilo dale, dale, dale volvemos más adelante y buen programa para, contame para hoy Lautaro hoy tienen algo o no tienen nada si, si perdón, perdón hoy vuelve GCLAP lunes arranca otra vez la semana tenemos de todo porque ya hemos tenido cerrado el viernes perdón con partido de fútbol con el famoso Cabeza un juego que hemos implementado lo vi un desastre usted tengo la denuncia ya radicada un desastre lo de Alan jugando a la cabeza un desastre lo de Alan jugando a la cabeza nunca entendió las reglas jamás entendió las reglas mostrá Lucho mostrá como tenés la pierna voy a mostrar como quedó el tobillo ah, que tuvo una decisión desafío no, Zafiro el señor Lucho Zafiro ha quedado lesionado verá como manejaron en todo ello terrible y yo también he quedado he quedado lastimado si, usted antes se me notaba que estaba herido si tenemos invitados tenemos música tenemos de todo así que no se pierdan hoy GCLAP a partir de las 5 de la tarde Costanera y Buenos Aires para todos aquellos que estén aquí en GESEL o cerca de la costa y si quieren acercar por Juegos Noticias obviamente lo disfrutan GCLAP con la conducción del Pato Balbano perfecto un fuerte abrazo gracias gracias